Pues sí, ayer estuve haciendo el circuito de bici y la verdad es que es un circuito espectacular, un recorrido súper exigente, no tiene ningún descanso, ni siquiera en bajadas, hay bajadas súper técnicas, yo creo que va a ser una experiencia y se va a sufrir tela, no hay descanso. Pues en principio, no lo sé, disfrutar porque es la primera vez que compito en pro y hasta que no vea la primera prueba, que no sepamos dónde estamos, pues de momento disfrutar de la experiencia y pasarlo bien y darle el máximo y ya está. Sí, hay un terreno espectacular en esa zona, en la zona del Valle del Jerte, yo creo que puede quedar una prueba súper técnica y súper entretenida.